Bueno, son las 8 y 5 y vamos a arrancar entonces nuestra webinar. Primero, la recomendación de siempre, está abierto el chat de preguntas y respuestas que ustedes podrán encontrar en su pantalla. Entonces, los invitamos a que por medio de este canal nos hagan saber todas sus inquietudes. Y nosotros, terminando el chat, vamos a dedicarle un tiempo para dar respuesta a todas estas inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Entonces, como les dije, nos acompaña hoy Enrique Sanper Posada. Es una persona con una amplia experiencia, más de 20 años de carrera. Ha liderado grandes compañías nacionales y multinacionales. Ha colaborado en grandes e importantes temas de marketing y transformación. Con su visión políticamente incorrecto, ha ayudado a muchas compañías a pensar diferente. Adaptarse a estas exigencias que tiene hoy día, el momento en que vivimos. Y, sobre todo, a entender los cambios culturales que cada empresa tiene que ver, que tiene que interiorizar. Y que tiene que poder poner en su cultura, en su gente, para que la compañía siga adelante, progrese y crezca. Por eso, pues, le damos la bienvenida a Enrique Sanper. Y, pues, bueno, Enrique, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Y el público es todo tuyo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Andrés, a ustedes por la invitación, a la previsora y al equipo. De verdad, quiero solo confirmar que me están oyendo bien todos. Sí, Enrique, yo te escucho bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí es absolutamente apasionante. Y en el que, al final de esta conversación, espero que su cabeza haya dado unos giros importantes y empiecen a pensar distinto. Porque hoy los retos que tenemos en comunicación son importantísimos. Solamente piensen en una reunión donde estamos ocho personas sentadas en una mesa, probablemente en una sala de juntas o en la mesa del comedor incluso. Lo difícil que es capturar la atención de esas personas ahí cerquita. Ahora, imagínense cuando yo tengo un negocio, lo difícil que es llamar la atención de las personas que están afuera de mi negocio. Y ahí es donde están los retos grandes de la comunicación. Muy bien. Yo me presento un poquito más. Soy Enrique Sanper Posada. Soy consultor, speaker y profesor de estrategia, marketing y transformación. Cofundador de una marca que se llama 500 Miligramos. Nosotros lo que hacemos es ayudar a las compañías desde la estrategia y desde las personas para que las compañías efectivamente vayan a un siguiente nivel. Nuestro eslogan lo resume muy bien. Pensamiento estratégico y cachetadas. Dicen que nuestro podcast en Spotify está bastante bueno. Entonces ahí lo pueden buscar. Hemos tenido muy buen feedback. Ya está toda la primera temporada al aire y viene la segunda aproximadamente. Mi pasión grande han sido las marcas y la comunicación, más allá de que estudié arquitectura. Y tengo una maravillosa ventaja que me dio la vida y es que llevo aproximadamente 11 años interiorizando todo lo que pasa en el mundo digital para los negocios. Entonces, cuando uno habla hoy de comunicación, pues es fundamental tener de frente lo que está sucediendo hoy en el entorno digital y con la comunicación en esos canales. Bueno, muy bien. Entonces arranquemos hoy con nuestro tema. Cuando uno habla de comunicación, como les decía ahorita, hoy es difícil centrarse en algo específico. Sin embargo, mucho de lo que pensamos hoy en comunicación, pues tiene que ver seguramente con el mundo digital y con el entorno digital y con cómo hago yo para en las redes, en la página, en el blog, en lo que sea, lograr comunicarme con la gente. Porque si yo he hecho memoria hacia atrás, ah, bueno, se me olvidó contarles que tengo una ventaja importante para esta conversación y es que mi señora trabaja en seguros. Ella, su hermana, su mamá, su familia, son, tienen una agencia de seguros. Entonces entiendo bastante el mundo de los seguros. Entonces vamos a tratar de ir hilando muy bien ese mundo de la comunicación. Entonces, volviendo a lo que les decía, cuando uno echaba para atrás aproximadamente unos 15 años atrás y ustedes tenían su agencia de seguros. Y uno necesitaba conseguir clientes. Uy, pues esto era muy complejo, ¿no? Algunos, no sé, se montaban probablemente en medios masivos, pero son muy costosos, ¿no? Yo, no sé, vamos a hacer radio, vamos a salir en una revista, en prensa, vamos a hacer un volanteo en la calle. Pues era un tema extremadamente costoso. Entonces, cuando hoy nos centramos en comunicación, empiezan a aparecer jugadores muy importantes. Entonces, en la comunicación, ¿qué está pasando hoy? Hay millones y millones de canales de comunicación. Yo me puedo comunicar de múltiples, múltiples formas con la gente. Yo siempre digo, cuando yo estaba chiquito, hace unos cuantos añitos, tenía pelo, eso es lo importante. En Colombia existían básicamente dos canales de televisión y medio, digamos, porque había uno que era como en unos horarios extraños, que ni siquiera, algunos de ustedes dijeron, sí, claro, Caracol y RCN, no, Canal 1 y Canal A, no, tampoco, antes de eso. Ni siquiera tenían marca, no tenían nombre. El canal dependía de la ciudad donde uno estuviera. En Bogotá eran el 7 y el 9 y yo viajaba mucho a Medellín, donde mis abuelos eran el 3 y el 5. Entonces, había dos canales de televisión, había básicamente alguna prensa reconocida en cualquier, en cada una de las ciudades. Había un par de revistas y las emisoras con dificultad llegaban al punto 9 en frecuencia moderada, en FM. O sea, 88.9, 90, no se llenaban ni siquiera. Hoy esto es una locura, ¿no? Y eso nos pone una ventaja enfrente y un reto al mismo tiempo. Una ventaja porque, como decíamos ahorita, antes para una, si yo tenía una agencia de seguros pequeña, pues iba a ser difícil comunicarme con la gente, ¿no? Encontrar por dónde comunicarme y costoso, ¿no? Entonces, nos plantea esa posibilidad que es, yo puedo encontrar a la gente en lugares de una forma un poco más sencilla, pero al mismo tiempo nos plantea un reto y es que, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde encuentro a las personas? Entonces, la era de los ecosistemas nos da una posibilidad y un reto importante. Lo segundo es, hoy existe una teoría en el mundo que se llama el content shock. Es decir, como el, es como ya, hay cosas en inglés que traducirlas es muy difícil, pero es como el choque de contenido, el golpe del contenido. Que lo que dice esa teoría es, mire, la humanidad, en esta línea gris que ustedes ven aquí, la humanidad tiene una capacidad para consumir contenido. O sea, entre el tiempo que uno trabaja, los que somos papás, dedicamos a los hijos, a la familia, al deporte, y lo que, el tiempo que nos gastamos, digamos, consumiendo contenido de cualquier manera, digamos, puede ser leer un libro, leer una revista, un periódico, ver televisión, oír radio, y entrar a canales digitales, pues tenemos una capacidad. Y hoy, con este mundo y este efecto, digamos, de la influencia o de los influenciadores, en la línea roja hay lo que se está produciendo de contenido en el mundo. ¿Sí ven? Entonces, hay mucho más contenido que se produce en el mundo que lo que estamos en capacidad de ver. Entonces, eso nos plantea otro reto importante, porque al final, cuando hablamos de comunicación, de lo que se trata la comunicación es de efectivamente yo poder llegar a mi cliente con un mensaje adecuado. Y eso lo vamos a ir desbaratando en el resto de esta conversación. Bueno, pero, como yo necesito llegarle con un mensaje adecuado, y hay tanto contenido, pues yo tengo que mirar muy bien yo con qué tipo de mensaje le estoy llegando, ¿vale? Porque eso es lo que al final ve el cliente. Nosotros por detrás tenemos que ver dónde lo vamos a publicar, cuándo, cómo, etcétera. Pero lo que al final ve el cliente es a lo que él se enfrenta, probablemente en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en donde sea. Y el cliente tiene un tiempo limitado, tiene unos espacios de su vida limitados, que no son ilimitados para eso. Entonces, nosotros tenemos un riesgo grande de caer en esa cantidad de contenido, es decir, esa cantidad de comunicación, que la gente ni siquiera va a alcanzar a ver. ¿Vale? Vamos a seguir desbaratando eso. Yo trabajé en un grupo que se llama el grupo ABA, ABA es uno de los grandes grupos de comunicación del mundo y ABA hace en el mundo un estudio que se llama Meaningful Brands, es decir, marcas significativas. Ese estudio trae muchos hallazgos, se corre globalmente, ¿vale? No solamente en Colombia, no solamente en Estados Unidos o en Europa, es un estudio que se corre globalmente. Y para mí, para hoy, una de las cosas que me llama más la atención de los resultados de ese estudio es que la gente dice que el 60% del contenido al cual se enfrentan todos los días es irrelevante. Es decir, voy a traducirlo, 60% de la plata que nos gastamos las compañías en el mundo para comunicarnos con el cliente es absolutamente irrelevante para la gente. La estamos botando a la basura. Y yo les voy a decir por qué. Porque en comunicación, hay un dicho que me enseñó un jefe mío cuando yo entré a este mundo del mercado de la comunicación y me decía, es que, Enrique, decir no es comunicar. Usted puede entrar a una sala de reuniones y decir y presentarse, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Enrique Samper y soy muy chistoso. Y la gente dice... Usted como... O sea, en vez de ser una frase agradable, es una frase que genera repulsión. Y dice, este personaje, ¿por qué anda viniendo a decir qué chistoso? O sea, es tan bobo. ¿Vale? Mientras que, si yo entro a una sala, me presento, digo, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Enrique Samper y me cuento un par de buenos chistes. Ustedes mismos van a decir, ¡Ah, Enrique Samper es chistoso! Y la asociación que se hace es más poderosa y no genera esa sensación como de repeler a ese personaje. Y es igualito en la comunicación. Entonces, ¿qué pasa en la comunicación? Nos hemos dedicado a decir, no a comunicar. Y les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, uno hace una comunicación en la que dice, ¿el seguro de autos sirve para proteger el auto? No. No, es como, ¿de verdad? ¿Ustedes me están diciendo que el seguro de autos sirve para proteger el auto? Y cuando no nos metemos en ese mundo de describir el producto, ¿no? Protege tu casa con el seguro de hogar. Protege tu auto con el seguro de autos. Protege tu vida con el seguro de vida, ¿no? Y uno es como, me estás contando algo que ya me lo sé, ¿no? Es como cuando le dicen a uno que en un comercial de televisión, ¡Ay, tenemos servilletas para limpiarse la boca! Yo no necesito, o sea, tratamos a nuestro cliente como si fuera un personaje que no entiende nada, ¿no? Y fíjense que eso es transversal. Yo hice algunos ejercicios para ir entendiendo cómo se comunican las compañías, ¿vale? Y en general, la gran mayoría se meten en el mismo mundo, ¿listo? Entonces, aquí me busqué un par de compañías argentinas que me pareció interesante, o el mismo Willis Tower Watson, que es uno de los corredores más grandes de seguros del mundo. Y en general, fíjense que uno, tal vez aquí tiene unos colores morados, pero en general yo podría pasar esta publicación de aquí para acá y la de aquí llevármela para el final. Y como que nos gastamos la vida llenando el Instagram de cosas que, ¿no? Día Mundial de la Lucha, perdón, Día Mundial de la Lucha contra el VIH, Sexto Reporte de Sustentabilidad, Día de la Soberanía Nacional, no dejes que estos conceptos erróneos te impidan tener un seguro de vida, ¿sí ven? Es como, ¿no? Usar casco salva vidas. O sea, nos gastamos la plata como tratando de llenar los canales digitales, en este caso el Instagram, con cosas. Miren, y Willis Tower Watson, entonces las fotos del paseo, de la fiesta de Navidad, ¿no? Y es como cuando yo estoy navegando en mi Instagram y arriba está la foto del paseo de mis amigos y en la mitad está cualquiera de estas publicaciones. Y más abajo está una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho montar en bici. Entonces abajo, entonces la foto del paseo de mis amigos, el anuncio de cualquiera de estas compañías de seguros es en la mitad y debajo una marca de bicicletas que me está mostrando algo que a mí me gusta. Pues ese anuncio que queda ahí en la mitad, ese contenido que queda ahí en la mitad, pues no hace nada. Pasa absolutamente desapercibido. Entonces por eso la gente dice que 60% del contenido es absolutamente irrelevante. Es plata que las compañías se están botando a la basura. Sin embargo, me encontré dos jugadores que para mí hacen cosas más interesantes, ¿listo? Desde la misma concepción de su marca, ¿vale? El primero de ellos se llama Gaico, ¿vale? Gaico es una compañía de seguros gringa. Hoy en día, en general, la gente la reconoce precisamente por su comunicación, pero miren la descripción que tienen de su perfil de Instagram. Ven por la publicidad, es decir, la publicidad es la que trae a la gente a Gaico, pero quédate por los ahorros y el buen servicio, ¿vale? ¿Qué es importante ahí? Voy a devolver al anterior, ¿listo? Y aquí es importante entender una cosa que les va a servir así para... Yo les voy a ir botando tips y cosas por el camino, ¿vale? Cuando ustedes buscan en Google cualquier palabra clave, digamos, en este caso, por ejemplo, si uno buscara... Vamos a decir que alguno de los... de las personas que está conectada está especializado en seguros médicos, ¿listo? Seguros de salud. Entonces, cuando ustedes buscan en Instagram seguros de salud... perdón, no en Instagram, en Google seguros de salud, pues obviamente los que salen de primero son los grandes jugadores de la industria de los seguros de salud, porque pagan o porque no pagan, lo que sea. Pero, para que sepan, Google indexa, es decir, mete dentro de su sistema un pedacito chiquito de lo que pasa en Instagram. Ustedes nunca se van a encontrar una publicación de estas en Google. Lo que indexa Google es este pedacito de aquí arriba, ¿sí? La descripción, digamos, vamos a irnos aquí. Provincia Seguros. Cuento oficial de Provincia Seguros. Nuestro horario de atención es de lunes. Andran, tan, 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 tan. Entonces, lo que hace Google es que si la gente va a buscar seguros de salud, pues Provincia Seguros no va a aparecer porque aquí en ninguna parte habla de seguros de salud. ¿Listo? Eso es lo que hace Google. Eso es un tipsito ahí que no hacía parte de esta conferencia, pero se me ocurrió que puede ser interesante para que ustedes sepan. Entonces, trabajen muy bien en cómo describen aquí arriba su, pues los que tienen Instagram. Yo no digo que sea obligatorio tener Instagram, pero los que tienen Instagram describanlo bien ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Gaico lo hace así. Gaico es hoy una de las compañeras más reconocidas por precisamente su publicidad. ¿Vale? Se han ganado premios publicitarios. Sin embargo, a mí, por ejemplo, aquí hay una imagen que como que llama la atención, ¿verdad? Y aquí hay unos testimoniales que ellos tienen de sus clientes. Entonces, hacen cositas un poquito distintas. Sin embargo, pues se meten en donde todo el mundo se mete. Ustedes, en Estados Unidos, el Día de los Veteranos es un día muy importante. El Día de Acción de Gracias también. Bien, entonces, pues ahí hay algunas cosas un poquito extrañas. Y quería traerles este ejemplo de esta compañía que se llama Lemonade. Lemonade es hoy el gran retador de la industria de los seguros en los Estados Unidos. Para que se hagan una idea, digamos, toda la filosofía de Lemonade detrás, a quien vale la pena que empiecen a ponerle atención. si bien ustedes no son la compañía de seguros, pero tiene esto que les voy a contar mucho que ver con el servicio. El pago del siniestro más rápido que han hecho hoy es tres segundos. ¿Sí? Han trabajado mucho en tecnología, le han puesto, eso se llama modelos de inteligencia artificial, es decir, muchos robots detrás trabajando y desde el momento en que se aprobó un siniestro, digamos, para un cliente hasta que lo pagaron, el recordó y lo tienen en tres segundos. Una vez se aprobó, a los tres segundos se pagó. ¿Por qué? Porque ponen al cliente de primero, han trabajado mucho en desvirtuar, como ustedes lo ven aquí, olvídate de todo lo que sabes sobre seguros, han desvirtuado los modelos tradicionales de seguros y fíjese que para nuestro ejemplo de hoy, en la comunicación hay dos cosas que son importantes y que más adelante vamos a puntualizar. La primera, todo lo que hacen en Instagram lo hacen en video, el Instagram y las redes sociales hoy en general favorecen el contenido en video, y especialmente el mundo de los Reels en Instagram, que son esos videos que uno puede, digamos, editar y poner más cortos y que se repiten, porque Instagram tiene una pelea grande en el mundo con TikTok, entonces por eso cuando salió TikTok y Instagram se dio cuenta de que TikTok le estaba quitando espacio, entonces habilitó los Reels y favoreció los contenidos en video, entonces hay contenido en video y si ustedes se fijan se encuentran un par de cosas adicionales que son interesantes, ¿vale? La primera es, si yo viera esta imagen simplemente, digamos, esta imagen de la mujer maravilla hecha en Lego, es una imagen que yo no estoy acostumbrado, mis ojos no están acostumbrados a ver en Instagram, entonces es altamente probable que mi ojo quiera parar a mirar a ver eso que es, ¿verdad? Porque en Instagram vemos mucho de esto, ¿sí? Vemos mucho de esto y vemos mucho de esto que está aquí a la izquierda, pero no vemos mucho de este tipo de cosas, entonces tienen los colores, colores muy fuertes, que como que llaman la atención porque no es lo tradicional que uno está acostumbrado y si ustedes lo miran en las imágenes empiezan a encontrarse cosas que son interesantes, bueno, entonces ahí les voy sembrando algunas cositas, bueno, muy bien, siguiente, voy a ponerles en el chat, perdón, voy a dejar de compartir un momentico porque les voy a poner en el chat este video para que ustedes puedan ir a verlo y lo puedan ver bien porque no funciona muy bien en el, 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 espérenme un segundo, aquí está nuestro video de el evento en vivo, espérenme un segundo, aquí está el chat del evento en vivo, un momento, no hay nadie todavía ahí, no sé si, voy a ponerle a Milena a ver si ya nos ayuda a mandarnos a todos el primer video, vale, si nos ayudas Milena, por favor, te lo voy a poner en nuestro chat, que ahí lo tienes, y, eh, listo, Enrique, ya, ya lo tengo, es el de, el que veíamos de Heiko, el de Heiko, sí señor, entonces si, si se lo puedes poner en el, en el de preguntas, en el de preguntas y respuestas, lo puedes poner, eso, muchas gracias, perfecto, y así todos lo pueden ver bien directamente desde YouTube y no, no peleamos aquí con, con la tecnología y, listo, ya está publicado, ya está publicado en el, en el chat de preguntas y respuestas, listo, perfecto, entonces, yo me voy a volver a la presentación, muchas gracias Andrés, me voy a volver a la presentación y, yo lo voy a poner aquí, pero solamente para que se demore lo mismo, que se van a demorar ustedes, ahí desde el chat, voy a darles un momentico porque ya, algunos no habían encontrado el chat de preguntas y respuestas y, yo lo voy a poner acá y, avanzamos, básicamente, lo que dice la señora es, a mí no me dan las gracias, dale las gracias a los ahorros, y el locutor, voy a intentar compartirlo un momentico y ya, ya lo hacemos, dale, dale, dale. A ver si te funciona con audio. Te voy a dejar de compartir, yo, dale, don't thank me, thank the savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Y ya está. Y ya está. En el que la señora dice no me las gracias a mí de las gracias a los ahorros y el locutor dice. Y el locutor dice. Usted no se puede saltar este anuncio de Gaico porque ya se acabó. Gaico. 15 minutos o más le pueden dar hasta 15 minutos de ahorro en su seguro de auto. ¿Se ve? Ahí ya. Comparte tu presentación nuevamente. Sí. Es que está bloqueado por lo que estás compartiendo tú. En un segundo. Entonces está listo. Muy bien. Entonces es lo que dice la señora. Oiga, no me dé las gracias a mí. Agradezcale a los ahorros. Usted ya no puede saltar este aviso de Gaico porque ya se acabó. Gaico. 15 minutos le pueden ahorrar 15 por ciento o más en seguro de autos. Una comunicación absolutamente, digamos, a la luz de lo que uno tradicionalmente pensaría en comunicación y lo que hacen las marcas y no sé qué. Pues uno diría, no, no, estos señores están absolutamente locos. ¿A quién se le ocurre hacer un anuncio de una familia jugando a estar congelada mientras un perro les come la comida encima del plato? Yo sé que es un poquito extremo y la intención era llevarlos a un mundo, precisamente un mundo extremo, porque este comercial, pues este anuncio tiene dos variables que son muy importantes. La primera es que entiende el comportamiento de la gente en los canales hoy en día. Esto es un anuncio que se hizo, se hizo específicamente para YouTube y por eso dice usted ya no se puede saltar este aviso porque eso es lo que uno tiende a hacer cuando se va a saltar, cuando entra a YouTube, ¿no? Saltarse el anuncio rápidamente porque ya se acabó, ¿no? Eso no se lo puede saltar porque ya se acabó, es decir, está entendiendo muy bien cuál es el comportamiento de la gente en ese canal. Y lo segundo es que de una forma muy disruptiva, extremadamente probablemente para algunas compañeras, le está vendiendo la idea de 15 minutos le ahorran 15% o más en seguros. Es decir, a lo que juega Gaico efectivamente es a llamar la atención de la gente y con un mensaje sencillo. Uno podría decir, oiga, pero ¿qué tiene que ver el perro con los 15 minutos, con el 15% de descuento? Probablemente nuestra cabeza tradicional no tiene mucho que ver, pero en la cabeza de un cliente sí, porque es una marca que me llama la atención, que me conecta rápidamente, que usa muy bien un canal y entonces es un mensajito y es una marca que me queda dando vueltas en la cabeza. Entonces, probablemente lo que nosotros haríamos fuera el carro, tu vehículo, uno de tus patrimonios más importantes, protégelo, protégelo contra la responsabilidad civil y no sé qué, ¿no? Y ese es un mensaje que pasa absolutamente desapercibido, ¿síben? Eso era lo que yo les quería mostrar. ¿Qué otra cosa es bien importante hoy? Nosotros tenemos la idea de que las redes sociales, en las redes sociales uno como que publica las cosas y ahí se hace magia, ¿no? Y entonces uno publica una cosa en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, donde quiera, en TikTok. Y uno dice, ah, maravilloso, porque tengo 200 seguidores. Y entonces esos 200 se van a enterar de mí. Y es muy importante entender que eso no sucede y por eso hablamos de que las redes sociales no son orgánicas. Lo orgánico hoy en la comunicación es ese tipo de cosas que cuando uno publica como que se vuelven grandes, ¿no? No sé si han visto en estos días específicamente hay un comercial de un whisky que se llama JB que se ha vuelto muy viral en estos días y otro de un video de Apple como de lo tecno-humano. Sí, videos que se han vuelto muy virales y uno cree que eso le pasa a todo, ¿no? Que uno publica, como yo les decía ahorita, protege tu auto con el seguro de autos y eso todo el mundo se va a enterar. Y no, eso no sucede, ¿vale? La gente no se entera. Ahorita les voy a dar un, voy a hacerles un doble clic ahí para que entiendan una cosa mejor y les saquemos provecho a eso. Lo que se vuelve viral, lo que se empieza a compartir y a distribuir por las redes es realmente lo que es sustancialmente bueno. Y cuando uno trabaja en comunicación hoy es altamente probable que trabaje en una cosa que se llaman parrillas de contenido o cronopost o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces uno coge la semana y si tiene una agencia o una persona adentro de la oficina o hay alguien que hace esto, entonces dicen, listo, los lunes vamos a publicar, no sé qué, los martes vamos a ver los miércoles, etc. Y uno publica y publica y publica y no sé si se fijan en profundidad un poco más en el tema. Cuando ustedes entran y miran, por ejemplo, en su Instagram, ¿quiénes son las personas que siempre le dan me gusta a sus publicaciones? Pues son ustedes mismos, los mismos de siempre. El de comunicaciones, el de mercadeo, el de la agencia, el jefe, la mamá, el tío y ya, ¿no? Y les voy a explicar eso por qué sucede y por qué yo soy enemigo total de las parrillas de contenido. Yo soy amigo de los grandes golpes en comunicación, de concentrar mejor sus esfuerzos en una cosa que valga más la pena y a la cual uno le haga una inversión que no pase desapercibida. Y les voy a explicar por qué digo yo eso, porque resulta que hay un concepto al que le damos mucha, o sea, como que lo usamos con mucha frecuencia, que es el algoritmo, ¿no? Entonces la gente dice, no, y entonces el algoritmo, no sé qué, y no, y eso tiene un algoritmo y no, todo el mundo usa el término algoritmo como sin ninguna profundidad. Yo les voy a explicar en este caso de la comunicación por qué es muy importante entender el concepto de algoritmo, ¿listo? Entonces un algoritmo es tecnología con inteligencia artificial que aprende del comportamiento de los usuarios y con base en eso les aplica reglas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes, los que tienen Instagram, espero que todos los que se conecten tengan Instagram y si no tenían a la salida de este webinar, abran su Instagram y empiecen a entender qué es lo que sucede ahí, ¿vale? No los voy a llevar a TikTok, ojalá hicieran lo mismo en TikTok, pero por lo menos asegúrense de tener su Instagram. Ojalá TikTok, ¿listo? Pero entonces tecnología con inteligencia artificial, ¿listo? Entonces inteligencia artificial quiere decir que tiene la capacidad de aprender, ¿listo? Aprende. Y es una tecnología, es como un robot, ¿listo? Aprende el comportamiento de los usuarios. Entonces, ella lo que hace es que aprende de yo, por ejemplo, con quién interactúo, quiénes son las personas que interactúan conmigo, a qué es a lo que le doy me gusta, en qué tipo de contenidos yo me detengo, en qué tipos de contenidos no miro. Y con base en eso me aplica reglas. Reglas, por ejemplo, como algunas que posiblemente les han sucedido a ustedes, y es que uno entra a las historias de Instagram y casi siempre las primeras 10 historias son de las mismas personas. Y uno dice, ve, siempre me muestra, pues muy querido, porque esas son personas que yo quiero ver, pero qué será de la vida de cualquier otra, ¿no? De Catalina. Entonces uno dice, a ver, vamos a ver a Catalina. No ha publicado nada. Sí, claro que sí ha publicado, pero es que el algoritmo, es decir, la tecnología que hay detrás de una red social como Instagram, esto aplica para todas, ¿listo? La tecnología que hay detrás de una red social como Instagram, no me lo deja ver. Pues no me lo muestra, digamos. Bueno, sí me lo deja ver porque yo puedo ir a buscarlo, pero no me lo muestra naturalmente, que es lo que se llama orgánicamente, ¿listo? Entonces les voy a explicar eso ahora. Si ustedes tienen una cuenta de Facebook, de Instagram, el algoritmo de TikTok es un poquito distinto, de Twitter, de LinkedIn, de YouTube, les voy a explicar un poco cómo funciona, ¿vale? Porque entre personas funciona mucho como se los acabo de decir y eso a mí me muestra las cosas de la gente que es más cercana a mí y con la que más interactúo. Pero eso mismo sucede con la marca. También me muestra las cosas de las marcas con las cuales yo realmente interactúo porque el algoritmo dice, ah, si esas son con las que interactúa, esas son las que le gustan. Entonces vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen su Instagram y en su Instagram tienen 100 seguidores, ¿no? 100 fans. A mí me gustan más seguidores que fans, pero vamos a decir, ustedes tienen 100 fans, ¿listo? Y yo me traje un ejemplo de previsora, obviamente, ¿no? Entonces yo dije, listo. Entonces nuestros amigos de previsora publican, ¿no? Reencontrar, nos reencontramos, qué felicidad, no sé qué. ¿Y qué es lo que uno piensa tradicionalmente? Te dice, pues qué maravilla, yo acabo de publicar esto y estos 100 lo van a ver. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Porque pues conseguirse 100 seguidores nos ha costado trabajo y ni hablar de mil y ni hablar de 10 mil o de 100 mil. Nos ha costado mucho trabajo. Entonces uno dice, qué maravilla, ya por lo menos publiqué y estos 100 lo van a ver. Y ahí es cuando se atraviesa el algoritmo, cuando uno está pensando eso. Y entonces el algoritmo le dice, no, 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 señor, qué pena. No, no, no lo van a ver estos 100, lo van a ver dos. Es tan radical como se los estoy diciendo, ¿listo? Por eso el algoritmo de las redes sociales impide que todos sus seguidores puedan ver lo que usted publica naturalmente. Si ellos quieren entrar a su perfil, ir y hacerle clic y mirar, lo van a encontrar. Pero menos del nada por ciento son personas que efectivamente hacen eso y dicen, Ay, ¿qué será lo que publicó Previsora? Venga, miramos. No, no, no. Uno mira lo que le aparece naturalmente cuando uno está, digamos, navegando por una red social. Entonces esto es un tema que es muy importante y les voy a explicar por qué. Porque la forma como esto se, como esto se, digamos, la forma como a esto se le, se le, se le busca la comba al palo, es decir, la forma como esto se, se quita de la mitad, ese algoritmo es haciendo una inversión publicitaria, es decir, poniendo un dinero sobre la mesa. Es decir, vamos a volver al caso de Previsora. Previsora publica este contenido, ¿listo? Y al publicarlo lo que hace es que le dice a la herramienta, le dice, yo no solamente lo quiero publicar, yo quiero invertirle una plata. ¿Para qué? Para llegarle a las personas correctas. No necesariamente tienen que ser fans míos, no tienen que ser solamente estos 100. Usted quiere llegarle a mil. ¿Listo? Entonces yo quiero llegarle a mil, pongo una plata y digo, esos mil, yo quiero que estén en mi ciudad, yo quiero que les gusten, vamos a volver al tema de autos, yo quiero que les gusten los carros, yo quiero que les guste la tecnología, yo quiero que tengan entre 35 y 50 años. Entonces, con base en eso, en esas variables, yo determino lo que llamamos una audiencia y a esa audiencia le llevo ese mensaje. Entonces, cuando uno entiende que hay un algoritmo y que esto no sucede, como que, ay, naturalmente, me gané muchos seguidores, buenísimo, porque ahora todos me van a ver. No, no nos van a ver. Yo necesito ahora llegarles a ellos y eso se hace con publicidad paga. ¿Listo? Eso es muy importante entenderlo para que dejemos de soñar con este ideal y por eso, digamos, en este caso, Previsora tiene, si mi memoria no me falla, algo así como 45 mil seguidores en Facebook y logra que únicamente 28 personas interactúen con su publicación. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es muy importante entenderlo para que dejemos de gastarnos plata publicando y publicando y publicando cosas que muy poquita gente va a ver. Y publiquemos poquito y lo segmentemos bien y le metamos una inversión. Lo interesante de los canales digitales es que las inversiones no tienen que ser estruendosas, a lo que les decía al principio y no tengo que gastar como gastaba si algún día quería estar en radio, por ejemplo, si algún día quería estar en revistas. No, no. Aquí lo puedo hacer muy bien y reduzco mucho el desperdicio porque puedo llegar a un segmento específico de una forma más sencilla. Entonces, ahí aparece otro término que es importante, que es el alcance, es decir, a cuántas personas yo puedo llegar. Eso es lo que se llama el alcance, cuántas personas puedo alcanzar. Entonces, alcance es el número de personas que pueden haber visto el contenido que yo publiqué. Entonces, voy a volver a nuestro caso anterior, ¿listo? El alcance de esta publicación, digamos, en este caso que estamos montando aquí hipotético, fue dos. Dos personas pudieron haber visto la publicación. Otra cosa es que les ha llamado la atención, ¿listo? Que es lo que hablamos hace un rato y es que el contenido llame la atención, que sea diferente, que me posicione a mí de una manera específica, ¿listo? Entonces, el alcance es el número de personas que pueden haber visto la publicación, ¿vale? Entonces, el alcance orgánico son esos dos que acabamos de ver atrás. El número de personas que yo logro alcanzar sin pagar. Y el alcance pago es el número de personas que yo logro alcanzar pagando, pagándole a la red social, ¿listo? Y esta gráfica es muy disiente, miren. Este naranja clarito que está aquí abajo podría ser un alcance orgánico, es decir, un alcance que yo logro sin pagar, sin pagarle a Instagram. Mientras que cuando yo le pago a Instagram, yo logro unos alcances interesantes, como les dije hace un rato, con una ventaja grande y es que yo determino muy, yo no sé si esos 100 seguidores que tengo son mis clientes, son mi familia, son mis competidores que se meten a chismos. Y ahora veo yo quién soy, mientras que de forma paga, yo además le puedo llegar a perfiles de personas que son el tipo de personas que a mí me interesan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espero que eso haya quedado claro. Los que vayan teniendo preguntas, acuérdense que ahí está el chat de preguntas y respuestas. ¿Qué más es importante? Pues tenemos que entender que la expectativa de la gente ha cambiado, ¿vale? Esto es muy importante. Mucha gente quiere comunicarse a través de canales rápidos. Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que compro, las compro a través de WhatsApp. Yo no quiero llamar a ninguna parte. Yo quiero, entonces, por ejemplo, para los perros y la gata de mi casa, entonces yo a través de WhatsApp compro el concentrado y lo que sea. En los medicamentos, tengo una droguería cerca a mi casa, queridos que me atienden, no sé qué, el QR, Enrique, tran, tran y ya. Entonces, se los compro las cosas a través de WhatsApp. Todo lo que pueda lo compro a través de WhatsApp. Hay gente que prefiere por llamada, hay gente que prefiere en la página web, sí, lo que sea. Pero cada uno de nosotros tiene una expectativa distinta. Entonces, miren, datos bien interesantes que nos encontramos para esto. Entonces, 61% de las personas dirían que si alguien le ofrece una mala experiencia, se cambia de marca. Con una vez que tenga una mala experiencia, hasta luego que te vaya muy bien. Entonces, es muy exigente en cómo los atendemos. 69% dice que interactuar con las empresas mediante aplicaciones de mensajería ayuda a entablar una relación con las empresas. No sé si les pasa. Digamos, a diferencia de cuando uno va a pedir, por ejemplo, un servicio técnico. Yo tengo Tigo de internet en mi casa. Entonces, voy a pedir servicio técnico de Tigo. Y cada vez que empiezo el chat con WhatsApp, vuelve y me pide el nombre, la cédula, el número del contrato. Yo digo, pero si es mi número de celular, ustedes ya me conocen, no me vuelvan a pedir todos los datos, ¿no? Pero hay muchas. En cambio, el señor de la droguería, los del concentrado de los perros, a veces sí, a veces no. Pero si uno logra entrar a la relación, es maravilloso. Dos de cada tres personas harían compras en empresas con las que yo me pudiera comunicar a través de estos canales. 75% los usa para comunicarse y obtener asistencia sobre un producto o servicio. Entonces, pilas acá. Este es muy importante. Obtener asistencia sobre un producto o servicio. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, tener comunicaciones listas que les ayuden a comunicarse con la gente. Entonces, no, mire, aquí estoy chateando contigo. Mira, aquí te adjunto todo el detalle de cómo funciona esta póliza de autos. Mira, Trin, ahí está. Y ya, lo tengo listo y se lo mando cuando el cliente me lo pide. En este caso, sí, ahí sí, cuando la gente me está haciendo preguntas por WhatsApp sobre cómo funciona y cuáles son lo que ustedes llaman el clausulado de la póliza de autos. Entonces, ¿cuál es el clausulado de esa póliza? Entonces, ustedes tienen un resumen. No le mandan toda la póliza, sino ustedes hacen un resumencito cuando la gente ven. Pero esa póliza, ¿cómo funciona? Mira, aquí están las 10 cosas claves que tiene esa póliza. Trin. Y ustedes ya lo tienen ahí listo y en su celular. Y se lo pegan ahí en el WhatsApp y se lo ponen. Ahí sí da la pena. Antes no. No, el clausulado uno no lo pone en Instagram. Uno lo pone cuando la gente ya está cercana a uno queriendo llegar. 70% de las interacciones con el cliente implicarían herramientas como bots y chat y aplicaciones de mensajería en 2022. 70% de las interacciones con el cliente. Seguramente a ustedes les pasa que muchos clientes se quieren comunicar con ustedes por WhatsApp. Yo, por ejemplo, cuestiono mucho. Ah, bueno, el señor de la droguería hace una cosa que ejemplifica, que no entiende cuando yo quiero comprar por WhatsApp como lo quiero hacer. Vale, entonces yo le escribo y le digo, oiga, no sé, yo a veces sufro de agriera. Listo, entonces le digo, buenas, ¿tienen Gaviscon? Entonces me responde con un audio. Yo le escribí un texto y él me responde un audio. Y yo, no, venga, si yo le escribo con un texto, es porque yo no puedo mandar audios ni oír audios en este momento. Entonces, porfa, sintonícense con el cliente. Si el cliente se comunica con ustedes por audio, háblenle por audio. Si se comunica con ustedes por texto, háblenle por texto. Sí, porque el que habla por texto, es decir, lo importante es que ustedes se comuniquen con lo que el cliente se quiere comunicar y no como ustedes se quieren comunicar. ¿Listo? Y cinco minutos es el tiempo de respuesta estimado que espera un cliente en línea. Es decir, más de cinco minutos, si les escribieron y a los cinco minutos ustedes no responden, están perdiendo la oportunidad de estar con el cliente. Entonces, miren todo eso que está pasando en la comunicación hoy, ¿vale? Y no hemos entrado todavía en detalle. Entonces, vamos a seguir entrando en detalle. Y vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes cuando vamos a hablar de comunicación. ¿Listo? El primer concepto de ellos es marca y el segundo es comunicación. Y esos dos tienen sí o sí que terminar trabajando juntos. ¿Vale? Ahorita les voy a dar, les voy a poner un ejemplo. Entonces, marca viene de brand en inglés. Es una identificación comercial primordial y o el conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. Entonces, pilas a esto. ¿Por qué pilas? Porque uno tiende, cuando la gente habla de marca, piensa, ah, no, yo ya tengo marca porque tengo un logotipo. Eso es un logotipo. Eso no es una marca. Es probablemente esa es una identificación. Pero resulta que a las marcas uno necesita ponerles sabores, colores, atributos, beneficios. ¿Listo? Entonces, su marca es, vamos a hablar de previsora, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, previsora. Entonces, lo primero que uno pensaría es en el árbol y en este logotipo. ¿Vale? Pero además de eso, entonces, uno pensaría, ustedes, digamos, en su relación con previsora, ustedes pensarían que es educación porque los tiene montados en unos proyectos de educación. Entonces, a la marca previsora, es decir, a ese logo y a ese nombre y a ese árbol, ustedes le empiezan a sumar. Entonces, si los atienden rápido o despacio, entonces, si los atienden rápido, dicen, ah, además, además es agilidad. ¿Vale? Si les resuelven o no les resuelven, entonces, si previsora resuelve, entonces, además de agilidad, es oportuno. ¿Listo? Entonces, y además de oportuno, entonces, son cercanos porque nos tratan no sé qué. Entonces, ustedes, esa idea que tienen de previsora se empieza a volver mucho más grande que el logo. Y eso es lo que pasa en la vida real con las marcas. ¿Vale? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en Nike, entonces, en Nike usted piensa en deporte, en ropa, en tecnología, en tendencia. ¿Listo? Si usted piensa en Apple, entonces, usted piensa en un poco de exclusividad, en diseño, en facilidad, ¿no? Más allá de específicamente el logotipo. Entonces, ustedes como marca tienen que pensar con qué quieren que la gente los asocie. ¿Listo? Y no es salir a decirlo, es decirlo construyendo. Uno lo puede decir, pero tiene que ir construyendo. ¿Listo? Entonces, la marca es muy importante porque eso es lo que hace, imagínense, no sé cuántas personas tenemos conectadas, pero digamos que tenemos 120 personas conectadas. Imagínense que todos ustedes ofrecen, pues, el mismo, el mismo producto, ¿sí? Y entonces, ¿por qué una persona va a comprar en uno y no en otro? ¿Por qué les va a comprar a uno o no al otro? Porque ustedes tienen que comunicarse y tienen que ser de una forma distinta y la gente tiene que sentir con cada uno de ustedes cosas distintas para decir, yo prefiero comprar allá que comprar allá. ¿Sí ven? Más allá del producto porque, digamos, todos ofrecen productos de la previsora. El mismo producto tiene acceso exactamente a un producto. Entonces, ahí es donde la marca y la comunicación juegan un papel fundamental. Entonces, marca es esto. ¿Listo? ¿Con qué queremos que la gente nos relacione específicamente? ¿Qué es? Más allá del logo y más allá de la persona como tal. Bueno, atributos, beneficios. Vamos a hablar ahorita de eso. Y lo segundo es comunicación. Entonces, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Ojo, intercambiar información. Ustedes le piden a la previsora, oiga, queremos saber cómo movernos en el mundo de la comunicación para la venta de seguros. Y normalmente lo que tendemos a pensar es para ver yo cómo le voy a decir las cosas al cliente. Esto es intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información o opiniones distintas. Opiniones distintas. ¿Listo? Entonces, los pasos básicos son formación de una intención, es decir, yo qué necesito comunicar. Ahora vamos a hacerle doble clic a eso también. La composición del mensaje, es decir, es hacer el mensaje. Codificarlo, es decir, sintetizarlo muy bien. Transmitirlo. Y este que es muy importante, la interpretación por parte del receptor. Acuérdense de la diferencia entre decir y comunicar. El seguro de, protege tu auto con el seguro de autos, ¿ves? Pues la gente dice, ah, eso es un seguro más cualquiera, ¿listo? ¿Cómo logro que la gente no piense eso? Ahora miremos cómo se aplica en marca y comunicación en mi negocio. ¿Listo? Entonces, yo tengo un producto, ¿listo? En el caso de ustedes, ustedes tienen una particularidad grande y es que ese producto que ofrecen no es de ustedes. Es un producto de un tercero, pero al final ustedes se apropian de ese producto, finalmente, ¿no? Entonces, ustedes tienen ese producto. Entonces, ese producto le pongo encima una marca. ¿Para qué? Para no terminar diciendo, protege tu auto con el seguro de autos. Sino tener una historia más interesante para contar, que sea un poquito más envolvente, que la gente se conecte de una mejor manera con esa historia y que no llegue al 60% de las cosas que la gente no le interesan. ¿Por qué? Porque cojo ese producto, le pongo una marca, entonces lo hago diferente a como lo haría mi competencia. Y encima de eso pongo la comunicación, ¿sí ven? Entonces, tengo un producto, a ese producto lo envuelvo en una historia que es la marca, que es todo lo que yo quiero, como dice la descripción, con todo lo que yo quiero que se relacione mi producto en el mercado más allá del producto mismo. Y eso lo comunico, ¿por qué? Porque si yo no lo comunico, pues nadie se entera. Ah, tu producto, espectacular. La marca que construiste, divina, me fascina, es todo. Pero pues no me enteré, lo siento mucho, no me contaste la historia, no me enteré, ¿no? En la comunicación, muchas veces la gente, entre personas, decimos, no, pues es que nunca me dijiste, ¿no? Pues cómo querías que yo me lo imaginara, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la comunicación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí, así como rápidamente, ¿listo? Entonces, si yo pongo este artículo en la pantalla, ¿no? Entonces, tenemos un artículo ahí. Y yo les digo, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, pues algunos de ustedes dirían, piensen un momentico, ¿no? O algunos dirían, ¿un zapato? ¿No? Otros dirían, ¿un tenis? No sé si es un tenis o un tenis. No sabría decirlo, pensaría que es un tenis, pero no sé. ¿Listo? Listo, es un tenis. Ahora, ¿es bueno o es malo? No, pues, pues se ve como, ¿no? Pues, a juzgar medio por la suela, un poco, no sé, no sé si es bueno o es malo, ¿no? Pues, no. Algunos dirán, no, es bueno. Los otros dirán, no, eso es el San Andresito más chiviado que, no, no es bueno, no sé qué. Y entonces, después les diría, ¿pero esos son tenis qué? ¿Son tenis para correr? ¿Son estos tenis simplemente como para hacer cualquier deporte? No, no, ni idea. ¿La verdad? Ni idea. Tengo ni idea. Y peor aún, si les digo, ¿y eso de qué marca es? Uy, entonces, algunos dirían, no, venga, eso por el perfil, uno racionaliza, ¿no? Entonces, no, ese perfil de la suela, pues, esto sí, eso es lo que usa Skechers normalmente. Y otros dirían, no, eso no es Skechers, eso es New Orleans. Y otros dirían, no, no, eso no es New Orleans, eso es Nike. Y otros dirían, no, eso no es Nike, eso es Adidas. Y otros dirían, es Puma. Y así, ¿no? Eso es un producto, ¿listo? Es decir, voy a llevarlo a nuestra vida. Eso es una póliza de salud. Se llama póliza de salud. Y hasta ahí no tenemos nada más. ¿Es buena o es mala? Me va a tocar entrar en detalle. ¿Qué pasa en sus cabezas cuando a ese zapato lo volvemos un producto que tiene una marca? Pues, automáticamente, las asociaciones que yo hago son completamente distintas. Probablemente, la gran mayoría de ustedes dirán, ah, no, si es bueno. Uh, es buena calidad. Puede ser incluso un poquito costoso. Puede no sé qué, ¿no? Y empezamos a hacer otras asociaciones. Entonces, es deporte. Y probablemente es para correr, porque Nike está trabajando muy duro en el tema de la gente que corre y el material no sé qué. ¿Ven? Entonces, hago otras asociaciones adicionales. La magia empieza a suceder cuando yo a la póliza de salud le pongo mi sello personal. ¿Sí ven? Y no es simplemente una póliza de salud. O no es simplemente una póliza de autos. O no es simplemente una póliza de responsabilidad civil. Es con mi marca propia, ¿vale? Porque esta podría ser una póliza de cualquier compañía, digamos, de previsora. Cuando ustedes le ponen su sello personal, empiezan a suceder en la mente de las personas asociaciones distintas. Entonces, la gente empieza a confiar y empieza a decir, ah, si me lo recomienda a él, es bueno. Yo le creo porque si me lo recomienda a él, es bueno. ¿Y qué pasa? O sea, la gente hace esas asociaciones, pero si yo no salgo a contar esa historia, pues nadie se entera. Y ese es el poder de la comunicación. ¿Sí ven? El poder de la comunicación es que yo tengo un producto al que le pongo una marca y salgo a comunicarlo de una forma diferencial. ¿Sí ven? Este anuncio de Nike, por ejemplo, es un buen ejemplo porque dice, levántate, corre, descansa y repite. En ninguna parte dice, nuevos Nike S14 con tecnología, no sé qué, que tienen materiales, no sé qué, ¿qué hacen? Nadie entra a contar el desarrollo del clausulado en la comunicación. La comunicación lo que hace es llamar la intención de la gente, despertar ese interés. Ahora, si la gente quiere tener el detalle, la gente lo va a pedir. La gente va a entrar a WhatsApp o va a ir a la página web o lo que sea y va a decir, oye, quiero entender un poco el detalle, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Pues lo primero que necesito es que tú llames mi atención para que yo quiera comprarte ese producto a ti. Y después, entonces, si yo veo esto, digo, ah, ok, voy a entrar a mirar estos tenis. ¿Cómo son? ¿Para qué tipo de corredor son? ¿Cómo es la amortiguación? ¿Cómo es el material? ¿Son livianos? ¿No son livianos? Etcétera. Exactamente igual funciona en nuestro negocio. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, un poco de teoría y nos vamos a ir más a la práctica. ¿Vale? Pero es muy importante haber entendido esa teoría para poder aplicarla a la práctica bien. Bueno, acuérdense que si tienen preguntas, al chat de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo armar mi estrategia de comunicación? Primera y absolutamente fundamental cosa. El cliente en el centro. Yo sé, es una cosa de la que oímos mucho, pero que no aplicamos. Tan no aplicamos que hacemos comunicación en la que decimos asegura tu auto con nuestro seguro de autos. Tu auto bien protegido con nuestro seguro de autos. Es decir, estamos poniendo nuestro seguro de autos en el centro y no al cliente en el centro. Ahora les voy a mostrar otro video con un ejemplo maravilloso. ¿Listo? Cliente en el centro. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que entender muy bien quién es mi cliente. Hay clientes para quienes la tarifa es muy importante. Hay clientes para quienes la cobertura es muy importante. Hay clientes para quienes la atención en siniestros es muy importante. hay clientes para quienes la calidad de la marca digamos el sello de calidad de quien ofrece la póliza es muy importante. Hay clientes para quienes la agilidad la facilidad de pago lo oportuno de la atención. o sea hay todo tipo de cliente y yo no puedo tratar a todos los clientes igual. ¿Por qué? Porque no pues que yo soy así si usted es así pero resulta que usted se tiene que adaptar a su cliente. Entonces lo que mejor ejemplifica eso es esto que les voy a mostrar. ¿Vale? No sé cuántos de ustedes trataron en Colombia digamos no era Heinz en mi época era fruco pero no sé cuántos trataron de sacar la salsa de tomate ¿no? Échele desde un frasco de estos salsa de tomate a un perro caliente ¿no? Trate trate de echarle y hablemos a ver si logró que saliera ¿listo? Opción 1 Opción 2 Si logró comerse el perro caliente después de que se salió toda la salsa de tomate del frasco y terminó llenando el perro caliente de salsa de tomate No, pero es que nosotros somos así y pues es que nosotros operamos así eso es lo importante ¿no? Y que es el frasco y que no sé qué ¿no? Y siempre estamos centrados en no, pues que yo soy así yo atiendo así y yo pienso así y yo no sé qué Cuando uno pone al cliente en el centro uno como dicen dos mexicanos le da la vuelta a la tortilla ¿sí? Mismo producto enfocado en el cliente ¿sí bien? Si usted es así si usted es así si no pero es que el frasco es icónico si, si pero el frasco es icónico pero la gente lo odia porque es una cartera tratar de sacar la salsa de tomate de allá adentro para echársela a un perro caliente o a un huevo o a un arroz o a lo que ustedes quieran ¿se sale todo o no sale nada? Pues vamos a darle la vuelta a la tortilla vamos a dejar de ser tan ególatras y vamos a poner al cliente en el centro ¿listo? Eso es lo primero cuando hablamos de cliente es importante entender que hay distintas generaciones ¿listo? totalmente distintas generaciones ¿listo? que cada una de ellas utiliza canales de comunicación distintos ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo ustedes tienen un baby boomer que son esa generación que tienen hoy entre 58 y 76 años ¿no? y ustedes le dicen a la persona que puedan ser mis papás de hecho en este caso ¿listo? y ustedes dicen no mira ahí mándame un mensaje por whatsapp y me cuentas cómo cómo necesitas la póliza ¿no? estos manes necesitan la atención un poquito más uno a uno ¿no? son reflexivos son lentos los motiva que trabajar con alguien ordenado y estructurado y tuvieron unos hitos importantes en su vida que fueron la guerra fría y Woodstock que era como donde el mundo realmente digamos que casi se acaban entonces protegen sus patrimonios y sus cosas y son poco arriesgados y no sé qué ¿no? después tenemos la generación X que tienen entre 43 y 57 años somos un poquito menos lentos que estos ¿vale? pero trabajamos mucho más por el mundo de los logros de las metas ¿sí? mucho más de computador vimos cuando se cayó el muro de Berlín nos tocó llegar a la era digital a las malas algunos de nosotros hemos tenido la ventaja de aprender rápido de esta era digital probablemente hay otros que no entonces pues a estos hay que manejarlos de una manera distinta probablemente un correo puede ser un canal interesante o una cosa muy específica en WhatsApp o en una red social puede funcionar después tenemos los famosos millennials yo digo que son famosos porque son producto del marketing y nos metemos a hablar y a hablar de los millennials y nada es una generación adicional claro es la generación de mayor consumo llamémoslo hoy en día ojo con estos que consumen mucho también los baby boomers la de mayor consumo que son los que tienen entre 23 y 42 años y tienen un par de particularidades interesantes y es viven en un mundo globalizado entonces no solamente los están comparando ustedes con la póliza de vida colombiana sino probablemente una póliza de vida en Estados Unidos pero tuvieron el ataque de las torres gemelas entonces una generación que habiendo visto que el mundo que uno podía estar trabajando en su oficina en Nueva York y podía morirse en un día toma la decisión de decir uy espere que yo no quiero acumular tantas cosas yo me quiero mover más rápido toman decisiones inmediatas y ponen por encima mucho más el disfrute que las metas los logros y otras cosas y estos que son los centennials que ya hoy empezamos a ver en los centennials una generación que empieza a entrar en la era del consumo ya empiezan a estar en las oficinas empiezan a tomar decisiones pues son muy preocupados por cómo contribuirle al mundo se cambian muy rápido de un canal al otro el tema de la movilidad para ellos es hoy después pos pandemia un desastre contratar un centennial porque trabajan en una oficina a la que le toca ir hoy en día eso es un reto brutal entonces hay que entender cada uno de ellos cómo podemos cómo lo pueden ustedes ir entendiendo a sus tipos de clientes hay una herramienta que se llama el buyer persona que es una representación hipotética de su cliente ideal basado en datos objetivos de su audiencia entonces uno se puede sentar y decir venga vamos a hacer el buyer persona de nuestro cliente de autos y resulta dos tipos de clientes de autos ah bueno entonces vamos a hacer los dos tipos de buyer persona del cliente de autos el buyer persona al final es una herramienta que se ve como esta listo ya me voy a devolver ya voy a volver aquí vale pero es para que lo vean es como es como una plantilla en la que yo tengo el resumen más claro de quien es mi audiencia pero yo Enrique Samper para lograr hacer esa plantilla yo no uso la plantilla por si misma porque la plantilla me hace preguntas y eso no es un formulario yo uso este que me hace preguntas que se llama el mapa de empatía y que me ayuda a ver al cliente desde múltiples visiones oiga esto es lo que realmente le importa a un cliente esto son las preocupaciones que ven sus amigos que ven el mercado que le dicen el jefe y las personas que lo influyen como se porta como se viste que le da miedo que lo motiva entonces cuando me da cuando yo respondo estas preguntas del mapa de empatía vale cuando las respondo ahí si vengo y lleno este documento desde lo demográfico desde los hábitos desde los retos intereses no se que y este por ejemplo es un ejercicio que hicimos para una una compañía de empanadas vale que lo interesante de esto es que cada cosa que uno encuentre aquí lo puede activar si por ejemplo barreras el tiempo de preparación de la comida es una barrera o el precio entonces yo tengo que tener empanadas precongeladas que pueda preparar rápido y que no se que no perdón listo que más que lo motiva no pues la buena experiencia la presentación del producto entonces cuando usted comunique el producto preséntelo así espectacular que más están estos canales estos son los canales que son relevantes para este cliente si cada una de estas cosas las puede uno activar en su estrategia de marketing y o de comunicación vale entonces y a mí me gusta siempre tener el resumen Sebastián es el típico trabajador que quiere disfrutar la vida y reconocerse por el esfuerzo que hace es decir es un man que si va pasando por enfrente a un punto de empanada se la quiere comer punto final y se da el antojo y ya porque además hace ejercicio y bueno listo y para ese mismo cliente de empanadas hicimos este otro buyer persona que es el cliente de hogar que tiene unos hábitos y unos comportamientos y unos intereses distintos entonces eso lo activamos de una manera diferente y hicimos un resumen que es muy bueno que es Laura es muy bueno hacer el resumen digamos no que sea bueno este que hicimos a mi me gusta pero no estoy echándole flores a él Laura es la típica mamá que vive muy ocupada y quiere resolver de forma práctica y sabrosa los temas de alimentación de su familia entonces a ella le hace sentido tener unas empanadas congeladas en el congelado sacar meterlas en la airfryer o fritarlas o hacerlas en el horno cualquiera de las tres entonces cada una de estas cosas que uno encuentra acá las puede activar en comunicación ¿listo? muy bien entonces esos buyer personas una vez uno tiene los buyers personas lo vuelve a audiencias audiencias entonces ustedes en la herramienta de Instagram o de meta digamos que tiene Instagram y Facebook o en la de Twitter o en la de LinkedIn o en la de TikTok dicen yo quiero llegarle a personas que tengan estas características entonces si yo me voy a Laura Laura le gusta el deporte entonces quiero llegarle a gente que le guste el deporte quiero llegarle a gente que le interese la familia quiero llegarle a gente a personas que entonces que le guste el deporte que esté preocupada por su familia y que trabaje por ejemplo entonces uno dice ah vea ahí está que le guste la comida ahí con eso yo le digo a la herramienta oye porfa créame una audiencia que tenga esas características y aparte de eso le digo que tenga entre 35 y 50 años y que esté en Neiva porque yo trabajo en Neiva entonces que esté en Neiva entonces ahí genera una audiencia y esa es la audiencia con la cual yo finalmente a la cual yo le hago finalmente la comunicación ¿listo? ¿qué más es importante entonces para su estrategia de comunicación? entonces cliente en el centro va a ir persona a audiencia ¿no? lo más 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 importante profundizar en el entendimiento de su cliente para que no le comuniquen a todos igual y además no los atiendan a todos igual ¿listo? muy bien después de eso yo tengo una teoría que esta sí es propietaria mía que se llama la teoría de las tres M's entonces ya tiene su cliente ya tiene clarísimo cuál es su cliente ahora las tres M's ¿qué son las tres M's? mensaje momento y medio ¿listo? mensaje momento y medio ¿qué mensaje le voy a dar a mi cliente? ya hemos hablado un poquito de eso ¿en qué momento es importante darle ese mensaje y a través de qué medio o de qué canal? esas son las tres M's mensaje momento y medio entonces mensaje momento y medio arrancamos con mensaje ah no entonces arranquemos con lo más importante es que esto me lleve a ser relevante que yo no entre ese 60% del contenido que dice la gente que no sirve para nada ¿cómo logro ser relevante? entonces relevante es que es importante para mí que me lo entregan en el momento adecuado que además me llega por Instagram que es la red social en la cual a mí me gusta que el mensaje es atractivo bueno hay muchas cosas entonces lo que construyen las tres M's es precisamente ayudar a que su mensaje a que su comunicación sea relevante para su cliente ¿listo? entonces vámonos al mensaje hay cuatro cosas que son muy importantes cuando hablamos de mensaje primero hablamos de marca hace un rato ¿no? si yo no pongo el sello de mi marca yo no voy a tener diferencia frente a la competencia ¿no? si yo no pongo el sello de mi marca simplemente soy uno más cualquiera entonces a eso le quítale su logotipo y póngale el de otro y da lo mismo entonces ustedes tienen que definir muy bien ustedes que quieren ser como marca cuáles son sus valores cuál es el lenguaje en que habla probablemente algunos dirán no pues es que a mí me gusta mucho ser divertido otro me dirá hacernos metálgico otro va a ser muy pesado ¿no? cuáles son los valores y el lenguaje que va a diferenciar usted de otra de estas personas que tenemos aquí conectadas en este webinar ¿sí? ¿qué es lo que hace la idea la experiencia hay segundo ahorita les voy a profundizar en esto ¿cuál es el propósito de mi marca? ojo es crecer 20% en producción frente al año anterior el propósito es ¿qué es lo que hace su marca? no su producto ojo porque los productos hacen cosas entonces el producto de salud ayuda a que la gente esté tranquila en caso de enfermedades no sé qué el producto de vida ayuda a proteger el patrimonio familiar en caso de que una persona falte no sé qué aquí estamos hablando el propósito de su marca es decir su marca ¿qué va a hacer por su cliente? ¿sí? entonces ¿qué tipo de cosas podría uno hacer por el cliente? oiga yo podría decir mi marca es la que educa al cliente para que nunca compre un seguro que no esté acorde con sus necesidades educa ese primer verbo es muy importante ¿listo? educar al cliente para que nunca compre no sé qué ¿qué más podría hacer? facilitar entonces la marca lo que hace es facilitarle al cliente la toma de decisiones en seguros que es un universo tan complejo entonces cuando digo yo le voy a facilitar eso quiere decir que en comunicación lo que yo voy a hacer es que todo eso difícil que hablan las compañías de seguros yo como intermediario se lo voy a poner fácil para que él entienda fácil y prefiera comprarme a mí que a cualquier otro ¿listo? entonces eso es muy importante tercera cosa ¿cuáles son mis territorios de marca? esto casi que sería una clase adicional ¿vale? la de territorios de marca pero se los voy a poner de la siguiente manera todos ustedes venden básicamente los mismos seguros de las mismas compañías ¿listo? entonces si todos ustedes salen a hablar del seguro que van a vender pues todos están haciendo absolutamente lo mismo y el seguro por sí mismo es poco atractivo ¿sí? a mí ver una publicación de un seguro en Instagram o en TikTok o en donde sea pues va a ser poco atractivo ¿listo? entonces si yo me meto en ese mundo de hablar del producto y del clausulado y de los beneficios y no sé qué me quedo parqueado en un lugar donde nadie es diferente cuando aparecen los territorios de marca que tienen que ver con este primer capítulo de qué es mi marca cuando aparecen los territorios de marca aparecen temáticas de las cuales yo quiero con las cuales yo quiero que mi cliente me asocie para mí uno de los ejemplos más claros hoy en Colombia para que me lo entiendan es cerveza póker cerveza póker conquistó el territorio de la amistad ¿sí? entonces cuando la gente piensa en póker piensa en amigos ¿sí? es la primera asociación que tiene ahora cuando la gente piensa en ir a tomarse unas cervezas con sus amigos es altamente probable que piense en póker es decir hay una relación de retribución pero los territorios de marca tienen que hacer sentido para mi negocio ¿listo? ¿qué pasaría si póker hablara del territorio de la tecnología? ¿sí? pues yo no entiendo no me hace ningún sentido a mí que póker estuviera hablando del territorio de la tecnología porque no siento ni un momento de consumo ni una relación entre ese producto esa marca y ese territorio entonces póker habla de la amistad porque uno se sienta con los amigos a tomar cerveza ¿sí ven? otro territorio por ejemplo es ¿y qué pasa? la gente no solamente la gente que va a estar con los amigos toma póker ¿listo? que ese es un error en el que uno cae uno piensa pero si yo hablo de amistad solamente los que vayan a tomar cerveza con los amigos van a tomar póker no la gente toma póker porque le gusta esa marca otro ejemplo es Red Bull por ejemplo esta bebida energizante Red Bull entonces está en el territorio de la aventura ¿no? entonces la aventura es el kayak el surf el parapente paracaidismo Fórmula 1 todo ese mundo de los deportes de aventura ¿sí? y entonces ellos no están hablando del producto que tiene tiamina taurina cafeína no sé qué ¿no? están diciendo lo que eso significa entonces cuando la gente piensa en aventura puede pensar en GoPro la marca la cámara esta de Samsung que es para deportes de aventura o podría pensar en Red Bull ¿y qué pasa? pues la gente toma Red Bull así no haga deportes de aventura pero empiezan a hacer asociaciones con las cuales que se vuelven de alguna manera también medio aspiracionales para uno y lo último es ¿yo qué voy a comunicar? acuérdense Enrique Samper soy chistoso versus Enrique Samper entra y compra un par cuenta un par de chistes ¿qué voy a comunicar? ¿y en qué formato? es decir el mensaje es yo quiero comunicar esto de esta manera en una historia de Instagram o en un TikTok o en una publicación de LinkedIn o de Facebook o en un carrusel de fotos ¿listo? eso es muy importante sentarse y armarlo bien ¿y por qué es importante el propósito? miren en este estudio de Meaningful Brands también la gente dice que el 75% de las marcas podrían desaparecer de su vida y no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque las marcas no están tomando un rol activo en la vida de las personas simplemente están diciendo asegura tu auto con nuestro seguro de autos ¿listo? entonces y miren lo que dice Marketing News hace ya bastante tiempo que está claro que vivimos en un mundo en el que solo hay sitio para las marcas con propósito marcas con propósito marcas que quieren tener un impacto positivo en la vida de sus clientes ya no basta con ese producto menos con esto que se llama la propuesta única de valor y un selling proposition ni tampoco con cubrir una supuesta necesidad concreta las marcas y su relación con el mundo trascienden más allá tienen un propósito que quieren o dicen que quieren cumplir y la mayoría de clientes la siguen o compran por eso especialmente los más jóvenes que para ustedes seguramente son los más difíciles de capturar porque el mundo de los seguros y la juventud a veces está un poco lejos ¿saben? y ojo ese propósito no es ayudar al medio ambiente cuidar los gaticos y los perritos no la gente quiere que tengan un impacto en su vida miren lo que dice 71% de las personas espera que las marcas contribuyan con su calidad de vida entonces tener un propósito no es salir y decir ah nosotros también cuidamos los gaticos y trabajamos en los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cuidamos el medio ambiente y somos carbono neutro no eso es responsabilidad social empresarial aquí estamos hablando de propósito de marca usted cómo le va a contribuir a la calidad de vida de su cliente desde la comunicación y desde todo su actuar y por eso es importante volver sobre el mundo de decir versus comunicar ¿vale? ¿qué es lo que pasa? miren vamos a hablar de la diferencia de decir versus comunicar en un lenguaje que utiliza la gente hoy mucho que es el lenguaje de la comunicación en memes no estoy queriendo decir que uno tiene que meterse al mundo de los memes ¿listo? pero uno sí tiene que entender cómo se comunica la gente estas son el tipo de cosas que están capturando hoy la atención de la gente se las voy a mostrar ¿vale? a usted le llega esto por whatsapp o lo ve en instagram o en facebook o algo de este estilo aparece y usted llama la atención se divierte un momentico pero se roba su atención ¿listo? esto podría estar arriba o debajo de esa publicación de asegura tu auto con el seguro de autos esto twitter hay muchas muchas cosas de este estilo en twitter e incluso la gente miren la saca de twitter alguien le tomó un pantallazo a esto lo sacó de twitter y lo empezó a distribuir a través de whatsapp ¿por qué? porque conecta porque pone la intención de la gente en el centro la gente que me conoce sabe me parece el sistema de comunicación pero esto es lo que llama nuestra atención hoy en día estos son el tipo de cosas que nos van llegando a nosotros por whatsapp o que nos aparecen en instagram y que en algunos casos como por ejemplo este se vuelven parte activa de la cultura popular rápidamente ¿no? este día que estaba corriendo el video del personaje este que le dio una patada en migración a la persona que estaba llegando al país entonces salió esto o este tipo de cosas que se conectan con el día a día ¿no? el día el día que Argentina perdió con Arabia Saudita su primer partido del mundial al fin Bolivia tiene un mar el mar de lágrimas ¿no? al fin Bolivia tiene el mar entonces esto es lo que llama la atención de la gente entonces nosotros tenemos que entender esto no es como las marcas se comunican ¿vale? porque hay muy pocas marcas que se comunican de esta manera probablemente Viva Air Viva Viva Colombia pues hace algo similar pero porque allá están sus valores cuando yo tengo claros mis valores pues miro cómo me comunico lo que yo les quiero les quiero decir es que así es así es como se llama la atención de las personas hoy en día y nosotros ponemos una cosa muy aburrida en la mitad tenemos que poner algo en la mitad que permita que yo me comunique de una forma mejor bueno ¿qué más es importante? ya hablamos del buyer persona y de la personalización es decir si ustedes tienen un mensaje que es para seguro de vida para mayores de de 35 años que tengan familia pues ustedes pueden personalizar muy bien ese mensaje no toca simplemente hablar del seguro de vida sino tocarle la fibra y decir esta persona le importa mucho su familia entonces yo le toco la fibra ahí y le llego lo más específicamente a esa persona es decir personalizo el mensaje y personalizo el momento las tres M's el mensaje el momento y el medio las tres M's las personalizo y yo les haría una recomendación y es en el mundo de los seguros la gran mayoría están montados en el mundo del temor el temor a que tus hijos no sé qué vas a no pierdas tu matrimonio que si te van a robar el carro esté asegurado yo creo que ese es un territorio el territorio del miedo es un territorio que está ya demasiado trillado búsquense otro territorio ¿no? el de la emoción el del futuro el de la prosperidad el de otras cosas que pueden ser distintas ¿listo? y piensen siempre que estén pensando en comunicación en esta ecuación que se llama la ecuación de valor que es una ecuación que nosotros usamos mucho con nuestros clientes y es valor o sea cuando la gente percibe valor en lo que hay en lo que le están ofreciendo el valor positivo sucede cuando la experiencia es superior al precio ¿sí? entonces si ustedes tienen el precio ustedes no lo ponen porque el precio lo pone cada una de las compañías de seguros así es que ustedes tienen que trabajar muy duro en la experiencia y eso es lo que hay que vender para que la gente termine diciendo ahí hay valor y se construye valor también cuando yo me enfoco en el beneficio no en el producto ¿sí? cuando yo hablo de qué puede terminar sucediendo en tu vida cuando yo encuentro una forma distinta y no te digo asegura tu auto con el seguro de autos ¿vale? entonces les voy a mostrar aquí una comunicación que es para mi gusto de lo mejor que he visto también en comunicación más reciente que la de Gaico de seguros porque casi que cumple todo lo que acabamos de hablar foco en el cliente mensaje con claridad valores de la marca cero genérico cero enfocado en el producto vende comunica muy bien lo que necesita comunicar sin necesidad de decirlo entonces ahí le pediría Andrés si nos ayuda a él 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 discúlpame Enrique ya mismo comparto te voy a quitar la el control el tema y ya tengo acá listo el video a él de una yo voy a dejar de compartir también se lo podemos poner a la gente en el chat también si 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 ya ya lo comparto también a todo el público voy a volver a comenzar si estaba escuchando el video no 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 se estaba escuchando regálame un segundito por favor entonces nos pedisteis una campaña de seguros para jóvenes pero no podemos hacerla no vamos a participar en este juego de anuncios películas y series que venden una imagen de la gente joven que no es real jóvenes sin trabajo o con trabajos precarios pero que viven en pisos de 200 metros en los barrios más caros de Madrid tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprarse una vivienda sin embargo los mostramos felices porque a compartir piso a las 35 horas se le llama co-living a no poder abrir una oficina se le llama co-working y siempre encontramos la palabra perfecta para blanquear la precariedad ¿sabéis lo que dice el FMI? en 2030 no tendrás nada y serás feliz pero nadie nos ha preguntado si queremos tener una casa un negocio hijos igual no queremos vivir bajo suscripción bajo un recordatorio constante de que no puedes permitirte nada que lo que crees que tienes en realidad es prestado ¿qué sentido tiene hacer una campaña de seguros para jóvenes? si la mayoría no tienen la oportunidad de tener nada ¿qué van a querer asegurar? Divina Seguros presenta Tener el primer programa de ayudas para jóvenes que tienen algo que asegurar por primera vez infórmate en divinaseguros.com va a retener ¿dista Ricky? Gracias vamos a darle un momentico a todos los que le hicieron clic al link y ya estoy compartiendo esperenme un segundo si usted deja de compartir Andrés que creo que está compartiendo todavía o no no ya dejé de compartir listo aquí voy está lento Divina Seguros puso lento mi computador pero si ven si ven lo que hace si ven lo que hace lo que hace esa pieza que además es una pieza larga no es lo que tradicionalmente la gente pensaría no 20 segundos porque si no no llaman la atención y no sé qué vende muy claro el producto vende muy claro el beneficio se conecta de una forma increíble con la gente y y al final llama la atención y es ese tipo de comunicación que se empieza a volver viral ¿no? que la gente la ve en YouTube y dice uy yo quiero compartirle esto a la gente con la que con la que trabajo o lo que sea ¿no? entonces esa es la parte digamos importante dentro de la comunicación espérenme un segundo que esto se puso más lento de lo normal el Teams siempre pone lento los computadores especialmente los Mac pero este lo está poniendo más lento de lo normal espérenme un segundo bueno muy bien acuérdense que el que tenga preguntas porfa las va las va poniendo ahí en nuestro chat entonces miren miren que ese 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 mensaje ese mensaje de Divina Seguros mientras Enrique mientras tú te conectas y compartes la pantalla es que llegó un comentario de alguien que dice que de acuerdo al comercial las compañías estaríamos en vía de extinción renovar seguros basados en la experiencia entonces como es un comentario quería que lo escucharas mientras vamos hablando las preguntas que han hecho primero los invitamos a que las hagan por el chat y segundo ya ahorita terminando la presentación en unos minutos les pondremos un tiempo para para atenderlas entonces los invitamos a que usen el chat de preguntas y respuestas sí y está bueno porque porque yo creo que las expectativas de las nuevas generaciones y cuando uno piensa en voy a decir a mí me gusta mucho obviamente la categoría de autos como se han dado cuenta pero pero cada vez hay más autos autoconducidos y una cantidad de cosas entonces pues seguramente cada vez menos los carros van a tener accidentes aunque los carros autoconducidos en las últimas semanas han generado unos accidentes locos pero porque la tecnología va en sus primeras versiones pero cuando la tecnología esté muy avanzada pues se dice que prácticamente los carros no van a tener siniestros ¿vale? más allá de de robos y cosas de ese estilo entonces uno sí tiene que irse adaptando a esa a esa situación espérenme un segundo que no sé literal no sé qué pasa con esto voy a hacer una salida de vuelta rápido ¿les parece? porque me parece raro que esto no esté avanzando y creo que es la mejor forma de resolverlo está colapsando espérenme por favor salgo y entro ¿listo? ¿se puede Andrés? ¿podemos hacer eso? dale muy rápido por favor Enrique dale de hora bueno mientras Enrique regresa una vez más los invito a a que nos hagan saber sus inquietudes sus opiniones en el chat que tenemos ya ahorita en unos minutos les compartiremos una encuesta también invitarlos a que la diligencien esto lo vamos a hacer llegar aquí por por la por el chat de preguntas y respuestas como como los hemos venido expresando a lo largo de de la de la charla ya Enrique se volvió a unir hola Enrique ya te activamos el micrófono listo ya tienes el micrófono activo listo ya volví la presentación ahí me oyen si listo ahora si ya estamos muy bien bueno entonces vieron vieron a nuestros amigos de Divina Seguros tan tan pilos como siguiendo como si hubieran venido al webinar si vieron muy bien listo entonces que es importante cuando van a pensar en comunicación porque su comunicación es diferente de los demás listo porque todos están vendiendo lo mismo porque es únicamente mi marca si cuáles son lo que es lo que yo quiero transmitir ahí y una cosa por último que pocas veces nos preguntamos es porque la gente lo querrá ver porque la gente porque la gente cuando está navegando en su Instagram va a querer parar en eso que ustedes le están comunicando entonces eso es muy 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 importante y ahí hay un jugador que cada vez es más importante que es el diseño el diseño de entrada la imagen tiene que llamar la atención si la imagen el ojo está muy bien educado es increíble el ojo casi que en la medida en que navega en Instagram de entrada dice me interesa no me interesa me interesa no me interesa y lo mismo pasa cuando está en televisión y lo mismo pasa cuando está en una revista y lo mismo pasa en TikTok entonces el tema del diseño es muy importante ojo no es sobrecargar el diseño es que el diseño sea propio de ustedes pero que no sea igual al de todo el mundo entonces ese diseño tiene que llamar la atención y lo último en este tema que es importante es el video si el tema de video está siendo muy importante ¿por qué? porque el consumo de video está creciendo mucho en el mundo y en Latinoamérica especialmente y como les conté hace algún rato algunos algoritmos como el de Instagram favorecen las favorecen los videos es decir ¿qué quiere decir que los favorecen? que en vez de que lo vean dos personas lo pueden ver cuatro ¿sí? entonces cuando ustedes lo publican y le meten plata y es video como que puff como que les va a terminar yendo mucho mejor ¿listo? y aquí les dejo de nuevo el caso de Lemonade que para mí solamente ver como como este lo que se llama el feed de su Instagram como que de entrada le muestra a uno que es una compañía distinta a a las compañías tradicionales entonces de entrada genera ese efecto visual que queremos sigamos con el tema del momento ¿listo? para el momento hay dos cosas que son importantes ¿en qué momento de su proceso necesidad de compra yo me voy a comunicar con mi cliente y para eso existe una herramienta que se llama el Customer Journey que ya se los voy a mostrar y en qué momento del día es importante y relevante acuérdense que todo lo que estamos construyendo es relevancia ¿en qué momento del día? y para eso tenemos la otra herramienta que se llama el Consumer Journey ¿listo? entonces el Customer Journey es una herramienta que viene de otra no viene otra yo la construyo con otra herramienta que se llama el Path to Purchase ¿listo? que es la ruta a la compra entonces desde que la gente se da cuenta que quiere o necesita algo como por ejemplo voy a comprar un carro lo quiero asegurar o me acabo de dar cuenta que no tengo mi carro asegurado o quiero cambiar la póliza con la cual tengo asegurado mi carro ¿listo? desde ahí hasta que al final el cliente lo recomienda pasando por yo me doy cuenta digo uy voy a comprar un carro reviso qué opciones hay digo de esas me gustan más estas dos o tres prefiero esta porque en ese momento fue fácil el día que tengo un reclamo o un siniestro ahí es donde realmente uso la póliza y depende de cómo me atendieron yo sé si eso era efectivamente lo que necesitaba y si me atendieron bien seguramente lo voy a recomendar o lo voy a castigar cualquiera de los dos y para eso hay una herramienta muy interesante que se llama el Customer Journey Map que lo que hace es que mapea cada una de esas etapas ¿listo? vamos a ir al ejercicio de las empanadas también ¿listo? entonces quiero tener empanadas en mi refrigerador por si acaso voy a googlear preguntar a amigos o ir a Whatsapp reviso cuál de estas es una mejor ojalá yo pueda hacer y pagar el pedido fácil la presentación que llegó está divina las voy a preparar qué delicia me lo soñaba ¿vale? eso podría ser la etapa desde que yo digo que quiero empanadas hasta que las pruebo y como que lo siento entonces lo interesante es mapear en cada una de estas etapas del cliente ¿para qué? para uno poder decir porque el problema que tenemos es que nosotros normalmente en la comunicación aparecemos probablemente cuando la gente está investigando y probablemente cuando la gente compra ¿sí? y abandonamos todos los otros cinco pasos del proceso de compra que a veces son más porque a veces yo puedo abrir este en dos o en tres pero con que uno hiciera estos siete está bien ¿sí? entonces ¿qué es lo que hacemos? nosotros naturalmente decimos oiga cuando la gente está revisando qué opciones hay yo quiero comunicar y cuando la gente compra yo quiero comunicar pero entonces en los otros cinco puntos abandono a mi cliente pierde dejo sobre la mesa la posibilidad de que el cliente me encuentre y yo sea esté presente y le doy la posibilidad a la competencia de que se meta ahí entonces por eso es tan importante el customer journey y es armar armar esta herramienta decir venga en este punto yo quiero comunicar de esta manera en este punto de esta manera en este punto de esta manera entonces así yo estoy acompañando todas las etapas porque el cliente tiene necesidades distintas en cada etapa del proceso entonces no la necesidad en el momento de comprar es totalmente distinta que cuando está comprando el carro por ejemplo si entonces eso es lo importante de tener una herramienta como el customer journey map y la otra es el consumer journey que es como la agenda diaria de un cliente en la cual yo lo que hago es que mapeo para mi cliente cómo es ese comportamiento entonces cojo cada uno de los buyer personas que armé y digo este es un personaje que sale hace deporte se va para la casa para la oficina hoy por ejemplo entonces hay muchos que trabajan en oficina otros que trabajan en casa otros que trabajan híbrido entonces esto nos pone unas complejidades ¿listo? hay que hacerlo lo mejor posible pero sin entrar en análisis parálisis ¿listo? va a almuerza tiene otro trabajo se vuelve a la casa hace comida ve Netflix ¿no? entonces si yo entiendo a ese cliente durante su agenda entonces yo empiezo a entender cuál es el momento correcto en el cual yo me debo comunicar momento entendido como momento de su proceso de compra entonces voy a comunicarle cuando él está revisando las opciones yo le voy a dar esa facilidad de tomar la decisión pero además lo voy a hacer por la mañana a través de Facebook que es el canal que ese cliente efectivamente le interesa a esa hora o a través de WhatsApp o lo que sea ¿sí? entonces así es como yo armo mi estructura de cuál es el momento en el cual es correcto estar y el último es los canales relevantes para comunicarse con el cliente en ese caso hablamos de un concepto en marketing que se llama el touch point que es el punto de contacto y es cuáles son los canales yo no debería llenarme de canales pero yo debería tener los canales correctos para comunicarme con mi cliente entonces diferentes que representan los diferentes puntos de interacción entre el usuario consumidor y una empresa en el ámbito digital a lo largo de su jornada hasta la decisión de comprar un producto o servicio y determinar la imagen e impresión que tendrán las personas sobre esa compañía entonces las redes sociales más usadas aquí se las dejo que es muy importante YouTube Facebook Whatsapp Instagram y Twitter ahí está la gran mayoría de la gente Colombia lo hace muy bien mucha gente usa redes sociales y para determinar los touch points entonces uno termina de armar el muñeco de todas las cosas que acabamos de ver ¿si bien? entonces cuando el cliente arranca en su proceso hay unos canales que a mí me pueden funcionar muy bien cuando ya se interesa un poquito más hay otros canales que eso se llama awareness consideración investigación conversión y experiencia o sea que hay otros canales entonces lo importante es que yo empiece a armar ese muñeco yo sé que se ve complejo ¿listo? porque hay que pensar en muchas cosas claro porque ya les dije al principio que el contenido a la gente no le interesa que es difícil captar la atención entonces uno tiene que hacer el trabajo con un poquito más de juicio que simplemente decir ah publiquemos esta cosa en Instagram ¿si bien? entonces si es un poquito más complejo de lo que uno cree ¿listo? entonces cuando va a investigar que es ese momento en que está tomando la decisión cuando va a comprar entonces yo qué facilidades le doy y ya cuando está en el tema de postventa entonces fíjense que tengo una cantidad de canales a través de los cuales yo me puedo comunicar con mi cliente en momentos específicos cuando él está avanzando en su proceso de compra y un cliente que tiene una buena experiencia en todo este proceso es un cliente que me recomienda y trae al cliente casi que prácticamente nos ahorra toda esta relación con un siguiente cliente y nos lo trae en bandeja de plata para terminar simplemente de cerrarlo y quería dejarles por último a Whatsapp como un canal de servicio que es un canal importante ¿vale? hay muchos temas o sea Whatsapp es casi que un capítulo completo para entender Whatsapp Business para entender cómo configurar una herramienta de autorrespuesta hay muchas cosas pero es un maravilloso canal de servicio de nuevo identifiquen cada tipo de cliente cómo quiere usar ese canal acuérdense de mi amigo que en la farmacia yo le escribo y me manda un audio y me toca responderle que ahorita no puedo oír audios ¿no? entonces eso es eso es importante y por último para terminar de armar ese muñeco vamos a hablar de un concepto que se llama el embudo ustedes probablemente han oído hablar del embudo de ventas cuando el embudo lo traemos a marketing viene de una teoría que se llama la teoría de la ida que es la teoría de la atención interés deseo y acción ¿listo? lealtad y recomendación eso en internet son impresiones es decir anuncios que se publican que la gente le haga clic que ese clic se vuelva tráfico y que ese tráfico pues termine en que la gente me deje sus datos por ejemplo entonces les voy a les voy a mostrar simplemente un ejercicio rápido y es si yo digo que la gente le da clic al 0.5% de los anuncios que salen por ejemplo y que el 90% se vuelve en tráfico y que esas personas que llegan a mi página el 10% me dejan sus datos para volverse leads ¿listo? esto no ojo estas no son las tasas reales esto es simplemente montadas para el ejercicio ¿cuáles son las tasas reales? las que cada uno de ustedes vaya construyendo en la medida en que va comunicando ¿listo? entonces solamente para decirles que yo necesito conseguir 450 leads eso quiere decir que tengo que traer 4.500 personas a mi página web eso quiere decir que necesito lograr 5.000 leads y eso quiere decir que necesito colocar un millón de anuncios en este caso ¿listo? entonces ¿de qué se trata este juguete? oiga usted quiere que la gente le haga más clic y no sea solo el 0.5% sino llevarlo esto puede llegar pongámosle que al 3% ¿listo? ¿qué tiene que hacer? pues que la comunicación sea más chévere que sea más agradable para la gente que llame la atención que esté mejor que el mensaje del momento y el medio funcionen bien y de esa manera uno logra mejorar el clic que es la tasa que realmente cambia radicalmente estos indicadores entonces ¿por qué les muestro esta herramienta? porque cuando ustedes se metan en este mundo de comunicar así con juicio ustedes van a tener que optimizar ¿sí? ¿qué quiere decir optimizar? trabajar para mejorar esto esto y esto principalmente ¿sí? optimizar quiere decir trabajar muy duro en mensaje momento y medio todo el tiempo si ese mensaje no pega hay que cambiarlo si en ese medio la gente no está reaccionando hay que cambiarlo si a esta hora la gente no reacciona hay que ensayar otra hora ¿listo? entonces eso es muy importante para no olvidar ya para cerrar tengo un consumidor que tiene unas expectativas completamente distintas a las que nosotros como compañías tenemos la gran mayoría de la comunicación está pasando desapercibida hoy tengo que trabajar en producto marca y comunicación las tres cosas tengo que poner al cliente en el centro y hacer las cosas que sean relevantes para él no para mí tengo que trabajar en mensaje momento y medio tengo que armar mi embudo y optimizar permanentemente sabiendo dónde es que está el problema y por último que es muy importante por favor todo lo que hagan en comunicación que aporte un objetivo de negocio ¿listo? no se trata de llenar el Instagram y de pagarle a Facebook y a Twitter y a LinkedIn y a TikTok se trata de que mi negocio esté mejor y ahí es donde todo nace en que ustedes estén haciendo esto porque ahí hay un objetivo de negocio que están persiguiendo y que su marca pues aquí cuando hablamos de marca su marca tenga efectivamente un propósito bueno muy bien muchas gracias abrimos el capítulo para preguntas y respuestas y yo voy a dejar de compartir igual si quieres si quieres deja ahí el último slide que presentaste Enrique mil gracias por tan interesante charla yo creo que muy educativa y cumplió perfectamente lo que tenemos dos anuncios al auditorio Milena hace unos minutos hace 15 minutos publicó la encuesta entonces ahí está el link los invitamos a que por favor la dirigencien antes de retirarse y si hay alguna otra pregunta que por favor no lo hagan saber voy a leer Enrique las preguntas que llegamos o las inquietudes que nos que nos postularon en las preguntas en el chat perdón entonces tenemos perdón de qué manera las 8 y 49 nos dijeron nos preguntaron de qué manera podemos volver a esa persona que visita nuestro perfil o nos escribe sobre algún producto una venta real voy a traducir porque lo que estoy entendiendo es yo tengo una persona que visita mi perfil o cuál es la segunda opción o nos escribe sobre algún producto o sea está revisando el perfil o está escribiendo contactando para preguntando sobre algún producto o servicio vale uno lo que siempre quisiera es que la gente llega pregunta y compre eso es como el mundo ideal que uno que maravilla la gente viene me pregunta y me compra automáticamente no resulta que la gente investiga mucho vale entonces uno es lo primero que tiene que saber cuando no es un cliente mío sino es un prospecto listo es una persona que está llegando que yo no conozco lo que uno tiene que saber primero es que esa persona le está preguntando probablemente otras tres o cuatro compañías o personas esa misma pregunta si la persona está comparando entonces primero la gente que visita mi perfil esa no la va de esa no no sé absolutamente nada listo no tengo las herramientas digamos si viene a visitar mi página yo puedo tener alguna información pero si está visitando mi perfil de Instagram o de Facebook o de TikTok de ese personaje yo no tengo ninguna información y no la voy a poder tener listo entonces eso es importante ahora si en el momento en que me escribe yo puedo entablar una conversación con él y yo creo que la mejor forma de acuérdense que está comparándome listo entonces la mejor forma de lograr que ese personaje se vuelva un cliente es agregándole valor es decir que él sienta que yo no le estoy vendiendo la gente no quiere que le venda nadie quiere que le venda pero hay dos claves para vender primera que la gente sienta que le estoy agregando valor listo segunda hacer una pregunta las ventas cambian en la vida cuando uno hace una pregunta esa pregunta puede ser cómo lo quiere pagar cuándo se lo entrego pero no es todo el tiempo empujándole la venta es agregándole valor uno le agrega valor le agrega valor le agrega valor le enseña lo educa le ayuda no sé qué le resuelve las dudas y al final le dice listo a qué hora lo llamo para que para mandar los documentos el Sarlat entonces es esa mezcla entre agregarle valor y votarle esa frase de venta que a veces nos cuesta tanto trabajo que es es evidente que yo le quiero vender sin tenerlo que saturar con el tema de venderle como cuando lo llaman uno hoy en día de una compañía de telecomunicaciones es empujarle y empujarle un producto yo no creo que eso sea eficiente entonces agregue valor y ponga un mensaje de cierre que inicie el cierre de la venta y sea específico listo Enrique mil gracias bueno yo creo que se lo respondimos pero te voy a leer un ejemplo de venta intangibles como lo son los seguros creo que ya lo hablamos creo que lo vimos sí lo vimos a lo largo digamos el video creo que también se responde esto el comercial español lo hace muy bien es que acuérdense que la gente no quiere que le vendan eso es muy importante hoy no queremos que nos vendan piensen en esa llamada que le hacen a uno buenas tardes le habla María Gómez declaro señor como le va y yo ya automáticamente la quiero destruir y entonces le digo venga María no tengo tiempo no me interesa nada no pero venga pero por qué no le interesa no porque de verdad no me interesa le agradezco no pero entonces no ponemos al cliente en el centro sino ponemos la compañía en el centro y lo más triste es que no es culpa de María es culpa de alguien arriba que está tomando las decisiones y le está diciendo María que tiene que actuar así y eso lo único que hace es destruir la relación y el valor de la marca entonces si uno logra algo en el corto plazo lo destruye en el largo plazo también bueno no ha habido más publicaciones pues acá nos piden enviar la presentación eso lo coordinaremos internamente nosotros como como previsoras seguros a todos los que estuvieron conectados mil gracias por este tiempo por este espacio por abrirse a recibir nuevas ideas nuevas capacidades nuevas formas de explotar las habilidades que ya todos ustedes tienen como les digo es una intención de previsora que seguiremos patrocinando e impulsando durante el 2023 también en que ustedes fortalezcan habilidades duras y habilidades blandas obviamente pues también estará todo el tema de nuestro portafolio de productos de técnica de seguros de todo lo que nosotros damos de capacitación administrativa y operativa pero seguiremos enfocados también en este tipo de situaciones o de temas que les permiten a ustedes fortalecer aún más su capacidad de venta entonces una vez más a todos mil gracias enrique a ti mil gracias a Invesra que es la el proveedor que nos ayuda con estas capacitaciones muchas gracias y bueno hasta una próxima vez nos estamos hablando y que tengan una buena semana un abrazo grande para todos y ustedes muchas gracias por la invitación cuídense mucho feliz semana chao